Yo creo que ya lo hicieron con las jubilaciones, lo hicieron con la Asignación Universal por Hijo, lo hicieron con empleados de organismos públicos, y ahora le tocó el turno a la universidad en un proyecto donde la educación pública no tiene destino, no tiene sentido, y entonces creo que lo que hace la universidad y los sectores populares que la acompañan es tomar conciencia de eso y decir que con la universidad no. Me parece que el sentido de esta movilización es eso. Entonces, ¿qué le parece? Justamente lo que se han juntado hoy, ¿de qué sirve esta cuestión? ¿Usted cree que van a poder llegar a ser escuchados para volver un poco atrás con toda esta cuestión? A ver, en la época de la Alianza, fines del 90, del 99-2000, cuando López Murphy le bajó los sueldos a los sectores del Estado, incluido a la universidad, ahí empezó a moverse la terminación del gobierno. No creo que este sea el caso, pero de algún modo lo que genera todo esto también creo una conciencia ya a toda la ciudadanía del significado del gobierno de Macri, que es un gobierno donde la educación no tiene un papel relevante, digamos. No está dentro del encuadre de negocio que tiene el gobierno de Macri. Usted recién hablaba en su discurso, lo escuché, y le parece bien, digamos, que los chicos se junten a dar clases en los lugares públicos, que los docentes se mantengan unidos, más allá de esta situación muy complicada, que se puedan seguir recibiendo los chicos, aunque no sean las mejores condiciones estas, pero eso es una herramienta. A ver, nosotros yo creo que como trabajadores de la universidad tenemos un compromiso. Durante 12 años, que fueron los años del kirchnerismo y más allá de la política, lo que hubo fue un mejoramiento sustantivo en el presupuesto de las universidades públicas, incluidos los salarios. Con esos salarios que hoy están deteriorados por el gobierno de Macri, nosotros tenemos que hacernos cargo de mantener las universidades abiertas, dando clases y tomando examen. Ese es nuestro compromiso. Y movilizando, además, para que toda la ciudadanía tome conciencia de que si seguimos en este camino, finalmente las universidades van a tener que cerrar. ¿Estuvo más allá los sindicales? Sí, porque vienen con la universidad pública. Tienen una lancelada, les molesta que el pueblo llegue y se reciba y piense diferente. Tienen un pensamiento crítico. Necesitan jóvenes para reposteros, reposteros de supermercados, para que sea guardia en algún lugar o que trabajen en negro en algún lugar. Y cuando entran a la universidad, eso no puede ser. Por eso quieren a la universidad, al pueblo, que suene la universidad. Bueno, Miguel, ¿qué le parece, digamos, que haya tantas agrupaciones, sean o no del ámbito de la universidad, apoyando esta medida? Nosotros, cuando el ministro de Educación, esto, el movimiento kriznerotrotskista, cuando dice, nos reímos. Porque la sociedad comprende la necesidad de defender la universidad gratuita. Porque la única esperanza de que haya por lo menos un hijo, esta de las agrupaciones, por lo menos un hijo que entre a la universidad. Porque en eso está el ascenso social. Y si hay alguien que defiende la gratuidad, y tiene que estar presente, porque está defendiendo su derecha, como decía la consigna esa. Si no hay estudiantes, no hay futuro. Como ellos no tienen futuro, y si se mira el dólar, no hay futuro. Nosotros sí queremos que haya futuro, como en otra universidad, como en otros procesos. ¿Cuál es el panorama que usted, digamos, considera o ve que se viene? Es más complicado todavía. Más complicado todavía cambia como el 2001, porque la forma en que se pueda hacer eso, todavía hay gente que confía, y que la consigna de que el todo culpa lo va atrás, todavía un 30, 33% de la población lo convence. Por lo tanto, cuesta todavía, y puede ser mucho más desastre todavía. Espero que no. Pero como viene, a 34% estaba el dólar cuando salió a hablar Peña. Y Peña dijo, no, no pasa nada. Terminó en 41%. Ese es el grado de irresponsabilidad que tiene este gobierno.